¿Qué es la fecha de los niños? ¿Qué es la fecha de los niños? Es una crisis tremenda, la más seria que ha vivido Europa nunca, que tiene orígenes bien distintos. Os comentaré alguna cosa. Estamos viendo una crisis tremenda de la que con toda seguridad vamos a salir, con toda seguridad. Porque este es un gran país, porque somos un gran pueblo. Vamos a salir de la crisis, pero también os digo que no vamos a salir igual que entramos. No. Tendremos que salir haciendo cosas distintas, haciendo las cosas mejor. Para competir en un mundo que cada vez es más complicado, donde no vamos a competir porque nuestros salarios sean más bajos. No. Tendremos que competir porque hacemos las cosas mejor. Vamos a salir de forma distinta como entramos y vamos a cambiar muchas cosas en esa salida. Por eso es una encrucijada. Y es una encrucijada en la que se puede salir de distintas formas, como siempre sucede en todas las encrucijadas. Y por eso me gusta recordar lo que pasó hace 29 años. Porque es cierto que por el cambio, cambió España. Y es cierto que de entonces a esta parte España ha cambiado radicalmente. Y es verdad que ha cambiado para bien. Y que hay muchas cosas que ni soñábamos tener que hoy tenemos. Y es cierto que todas ellas tienen el mismo nombre, el mismo apellido. Todas tienen la misma sigla. Y si uno piensa, por ejemplo, en la educación obligatoria, que lo es en España gratuita, entre los 6 y los 16 años, inmediatamente le acude un nombre a su mente, que es el de Felipe González Márquez, que firmó la ley que extendió la educación obligatoria. Y si uno piensa en el sistema de salud, que es bien bonito, que es bien importante en nuestro país, piensa inmediatamente en Felipe González Márquez, que es quien firmó la ley que creó el Sistema Nacional de Salud. Y si uno piensa en las pensiones, esas que ahora tanto quiere todo el mundo. Porque ahora parece que el sistema de pensiones, lo quiere todo el mundo, dice que es el mejor sistema. Y es verdad que es buenísimo, pero lo hicimos en el 85 los socialistas, solitos, solitos. Incluso contra nuestros compañeros de la UGT, alguno de los cuales abandonó el escaño justamente porque no estaba de acuerdo con esa ley. Felipe González Márquez. Esas son nuestras señas de identidad, que están para siempre en la historia de España. Que hoy son de todos. Porque es verdad que el conjunto de los españoles está de acuerdo con ese Estado social del que nos hemos dotado en los últimos 30 años y que eso es lo que está en discusión, como bien señalaban los compañeros antes de mí, en estas elecciones. De eso estamos hablando. O es que no lo oís. O no oís una y otra vez a la derecha eso de que cuesta muy caro, de que no se puede pagar, de que estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades. No oís este ritornelo una y otra vez a la derecha. Pues cuando dicen eso es porque están pensando en cambiar eso. De eso vamos a discutir. Y por eso quiero empezar por recordar que hace 29 años España empezó una magnífica aventura que ha llegado hasta aquí y que ahora tenemos que dar un paso hacia adelante y que lo podemos hacer en un sentido o en otro. Estamos, por tanto, en una crisis profunda y hay quien cuestiona estas cosas que entre todos hemos conseguido. Y conviene defenderla. Defenderla. Pero no defenderla solo porque las hayamos hecho nosotros. No es verdad. Hay cosas que hemos hecho que hemos cambiado nosotros mismos, que se podrían cambiar. Defenderlas porque son muy importantes para los ciudadanos. Muy importantes. Recordaba Orlando en esta tribuna lo del médico José Molina Orosa, lo que suponía para una familia no hace mucho tiempo que la gente enfermara. Y te cambiaba la vida. Y mucha, mucha historia de la inmigración española es la historia de las familias que de repente tenían una enfermedad y tenían que dejar todos sus salarios para cubrir esa enfermedad. Y cuánta gente en España no ha tenido que salir a buscar trabajo y buscar recursos para curar un enfermo. Cuánta gente. Esa ha sido la historia de nuestro país. La historia de una salud que efectivamente estaba en función de la cartera y no en función de las necesidades. Esa es la historia. Y es verdad que ahora no es así. Pero no es menos cierto que las cosas no siempre han sido así. Y sobre todo que las cosas no siempre tienen por qué ser así. Y sí que es importante que en esta campaña los que somos más veteranos, los mayores, los que conocieron otra España, le tienen que decir a los que sois jóvenes que las cosas no siempre han sido así. Y sobre todo que las cosas no son irreversibles. Que la historia europea nos enseña que estos sistemas de salud que tanto nos ha costado construir, en un año, en dos o en tres se deterioran. Y cuando se deterioran un hospital sabéis que os digo que es muy difícil verlo hacer funcionar. Os acordáis de los años 80 de Margaret Thatcher, una primera ministra británica, especialmente dura ella, que la emprendió con el sistema de salud británico, era el mejor de Europa. Se decía que era el mejor del mundo. Han pasado 30 años y no han logrado recuperarlo. Y es que crear un hospital es muy difícil. Que funcione bien un hospital es muy difícil. Pero deteriorar lo que se estropee, que se desmoralicen los médicos, eso es relativamente sencillo. Por tanto, os tengo que decir a los más jóvenes que no siempre ha sido así. Y sobre todo que no tiene por qué seguir siempre así. Que se puede deteriorar, que lo que entre todos hemos conseguido se puede echar hacia atrás. Y que de eso también estamos discutiendo. De sanidad. La sanidad es un gran sistema de solidaridad. ¿Qué es lo que menos se sabe? De solidaridad entre generaciones. ¿Por qué? Porque a la sanidad vamos todos. A la sanidad van los jóvenes que la pagan y prácticamente no la usan. Y van los que ya no somos tan jóvenes que pagamos lo mismo pero la usamos muchísimo más. Por tanto, además de ser un sistema de curar a los ciudadanos, la sanidad es un sistema de solidaridad entre generaciones. Los más jóvenes pagan por algo que no usan. Y los mayores pagan lo mismo por algo que usan más. Esa es la sanidad. Por eso cuando se habla de la sanidad privada se pueden estar diciendo distintas cosas. Pero yo os digo el temor que tengo y no porque me lo inventes sino porque lo estamos viendo en alguna comunidad autónoma. Cuando se habla de sanidad privada hay quien está pensando en un gigantesco negocio. Y es verdad que lo es. Hay un negocio sanitario. Si tú consigues dar sanidad a los jóvenes, a los que no enferman, entonces sí que tienes un negocio. Pero es verdad que para eso tienes que conseguir que los que enferman más vayan a la sanidad pública. Y entonces, sabéis, el negocio es la privada y la ruina es la pública. Se llama segregar, se llama separar, hay quien lo llama descremar. Es decir, sacar aquello que es negocio de la sanidad pública y dejar aquello que no lo es. Los crónicos, los mayores, los que tienen cáncer. Esos son enfermos muy caros. Que se pueden financiar porque hay otros que pagan y no se ponen enfermos. Ese es el esquema. Por tanto, cuando os digan privatizar la sanidad, decid no. Es verdad que se puede gestionar mejor. Claro que se puede gestionar mejor. Y que podemos ahorrar, naturalmente que podemos ahorrar y tenemos que ahorrar. Pero hay que decirles a los españoles que estamos dispuestos a pagar la sanidad. Que la sanidad española es muy buena, que no es cara. Que es muy buena, que podemos hacer un esfuerzo en nuestro programa electoral. Les hemos dicho a algunos ciudadanos, a los que fuman, oye, tenéis que pagar algo más de impuestos porque sois más caros. Les hemos dicho que vamos a subir los impuestos, lo cual no es fácil en términos electorales. Porque todavía hay mucha gente que fuma en España. Pero hemos querido mandar una señal a la derecha para decirle, no estamos dispuestos a que vayas diciendo que la sanidad no se puede pagar como una forma de privatizar. Porque eso al final acaba con la sanidad pública y no estamos dispuestos a que eso suceda. Eso es lo que hay que decirle a la derecha. Ese es el debate. El debate del copago. Que es un debate social. Porque copago significa que pagas con tus impuestos y pagas cuando te pones malo. Y claro, si tienes mucho dinero, eso no importa. Pero cuando andas justito, pagar dos veces por una cosa es enormemente injusto. El copago es injusto, compañeros y compañeras. Es injusto. Y antes de poner el copago, los socialistas tenemos que decir a los ciudadanos que sabemos cómo pagar la sanidad. Que sabemos gastar menos en sanidad. Y que no estamos dispuestos a que nuestro sistema sanitario se cuestione porque funciona muy bien. Porque es muy barato, porque es universal y porque es gratuito. Todo eso es lo que vamos a decir en esta campaña electoral. Y de esto estamos hablando. Y de educación. Estamos hablando también de educación, que nos ha costado mucho llegar hasta aquí. Y sobre todo, que es muy importante para el futuro. La educación es muy importante, ¿sabéis? Siempre lo ha sido para los socialistas. Siempre hemos sido conscientes de que la educación es lo que tiene mucha gente. Lo único que tiene mucha gente para que sus hijos progresen. Es que hay muchos ciudadanos que no le pueden dejar nada a sus hijos. Lo que le pueden dejar es una buena escuela. Que es el procedimiento más fácil para ascender socialmente. El más justo, además, porque se basa en el mérito y la capacidad. Eso ha sido lo que hemos hecho en estos 30 años de democracia. Escuela pública para el que no tiene... Escuela privada concertada para el que la quiere. Y quiere llevar a su hijo a una escuela privada concertada, pero no puede pagarla. Tiene que ser gratuita. Escuela pública para el que no tiene privada concertada. Y becas. Muchas becas para que la gente llegue tan lejos como puede en su sistema educativo. Con independencia de lo que ganen sus padres. Eso se llama igualdad de oportunidad. Siempre hemos defendido la educación nosotros. Siempre. Siempre la hemos defendido. Siempre hemos defendido la igualdad de oportunidades. Nos ha costado muchísimo construir el sistema educativo que tenemos ahora. Y siempre ha sido una pelea con la derecha. Que decía que esto de la educación era muy caro. Pero ¿sabéis lo que es caro? Lo que es caro. Lo de que de verdad es caro es la ignorancia. Eso sí que es caro para una sociedad. Eso sí que es caro. Nosotros siempre hemos creído en esa educación. Y ahora hay quien cuestiona la educación. Es verdad que Rajoy no dice lo que va a hacer. No lo dice. Pero tiene un problema. Y es que sus presidentes autonómicos hacen. Rajoy no dice. Pero Esperanza hace. Y bien que hace. Y sobre todo deshace. Rajoy no dice. Rajoy no dice. Claro. Deshace, deshace. Y Rajoy no dice. Pero Feijó deshace. ¿Sabéis la primera medida que tomó Feijó cuando llegó a la presidencia de la Comunidad Autónoma de Galicia? La primera. Quitó la gratuidad de los libros de texto. Esa es la primera medida que hizo. Es verdad que los libros de texto son poco dinero para el que tiene. Pero para el que anda justito es como lo de la sanidad. A ese sí que le haces un flaco favor. Es cierto que es la primera medida que tomó. Por tanto, Rajoy no dice. Pero Esperanza hace. Pero Fabra, sustituto de Camps, hace. Pero Cospedal llega y no para de hacer. Naturalmente. Y por eso queremos hacer ese debate educativo. Claro que lo queremos hacer. Porque además, si siempre ha sido disparatado bajar la educación, rebajar la educación, quitar derechos en educación, lo es mucho más en una época en la que todo el mundo admite que lo importante es educar a la gente. Nos adentramos en lo que se llama sociedad del conocimiento. ¿Sabéis lo que quiere decir? Quiere decir que es una sociedad que avanza porque la gente conoce. Conoce. Y el conocimiento es magnífico. Porque no se agota. No es como el petróleo. No se agota el conocimiento. Cada vez hay más conocimiento. Cuando haces conocimiento, más conocimiento. Por tanto, una sociedad va a ser fuerte si sus individuos conocen. Una sociedad va a ser fuerte si sus individuos saben. Si son capaces de competir, de innovar, de investigar. Todo eso es educación. Por tanto, si siempre ha sido un disparate recortar la educación, en la sociedad del conocimiento es sencillamente una necedad. Por justicia social y por desarrollo económico vamos a defender los gastos educativos, no como gasto, sino como inversión. Y vamos a defender la igualdad de oportunidades. Lo vamos a hacer frente a los que quieren, de una forma u otra, ir poco a poco cercenando las posibilidades de la escuela pública. ¿Por qué es verdad que no les gusta demasiado, porque nunca la han cuidado o es que tenemos que pensar que la han querido? ¿Por qué? Si en la historia de la educación española nunca ha sucedido. ¿Por qué ahora sí? ¿Por qué tenemos que esconder a los ciudadanos que Esperanza Aguirre da dinero a los colegios de élite mientras saca recursos de la pública? Si es verdad, si lo está haciendo, tenemos que decirlo una y otra vez. Y lo peor, el fondo del problema, es que lo que están vendiendo a los españoles es algo así como la siguiente ecuación. Si ahorramos, si recortamos derechos en sanidad y en educación, crearemos riqueza y crearemos empleo. Es una especie de pacto en el cual los ciudadanos renuncian a derechos educativos y a derechos sanitarios y a cambio de eso parece que se genera empleo porque la economía se desarrolla. Y ese es un pacto falso. Es un pacto falso. Porque no es verdad. No es verdad en educación. Es al contrario. Si algo hay que hacer en esta sociedad es educar a la gente para que esa sociedad educada cree y compita más. No es verdad en sanidad, que también es un modelo no solo de asistencia social, sino que es un modelo de generación de economía. Porque en torno a la sanidad hay muchos empleos y en torno a la sanidad hay mucha investigación. Por eso hay investigación española en biomedicina. Porque tenemos una buena sanidad pública. Recortarla es un disparate social y económico. Por tanto, no vamos a caer en esa trampa. No vamos a caer en esa trampa. Y ese es uno de los grandes debates. No vamos a caer en esa trampa, os voy a decir, por una razón además de fondo. Y es que es verdad que la gente lo está pasando mal en España. Hay gente que lo está pasando muy mal en nuestro país. Y hay gente que lo está pasando muy mal y que sobre todo tiene una gran inseguridad. ¿Sabéis lo que más me preocupa? Lo que más me preocupa de lo que está pasando en España es que hay muchos jóvenes que por primera vez en la historia de nuestro país piensan que van a vivir peor que sus padres. Y muchos padres que piensan que van a vivir peor sus hijos que ellos. Y eso es lo que genera una enorme negatividad en nuestra sociedad. Y es verdad que la gente lo está pasando mal. Y que la gente tiene inseguridad. Tiene inseguridad porque no sabe si va a encontrar empleo. Tiene inseguridad porque no sabe si va a perder su empleo. A esa gente hay que decirle la verdad. Y la verdad es que vamos a trabajar denodadamente para crear empleo. Y la verdad es que estamos convencidos que saldremos adelante. Que crearemos empleo. Que volveremos a crear empleo porque lo hemos sabido crear. Y hemos demostrado que somos una sociedad que sabe competir. Pero también hay que decirle a la gente que en tanto se encuentra empleo para todo el mundo. Nosotros tenemos algunas cosas que vamos a garantizar. El derecho de desempleo al que no den trabajo. Por supuesto que lo vamos a garantizar. La educación pública para los hijos de los que no tienen trabajo. Tendrán un buen colegio público y un buen hospital público si enferman ellos o sus familias. Y siempre tendrán una pensión cuando se jubilen. Esos derechos, compañeros y compañeras, esos derechos los vamos a garantizar. Ese es nuestro compromiso social con los ciudadanos españoles. Es, pase lo que pase, prestación por desempleo, sanidad pública, educación pública, dependencia y una buena pensión cuando se jubilen hasta que terminen sus días. Eso es la esencia del Estado social que estamos defendiendo. Y de eso hay que debatir. Y de eso tenemos que debatir. Y hay que crear empleo. Es verdad que tenemos una situación muy mala en materia de desempleo. Que hay millones de españoles que han perdido su empleo. Y es cierto que lo peor de esa situación es que hemos tenido una recaída. Que los primeros meses de este año, la primavera de este año, abril, mayo, junio, empezaban a aparecer las luces al final del túnel. Y Europa, que es Europa la que tiene un gran problema junto con Estados Unidos, Europa, empezaba a ver el final de la crisis. Y no ha sido así. En julio, en agosto, en septiembre hemos tenido una recaída. Y con las crisis pasa lo mismo que con las enfermedades. Que las recaídas a veces son más duras que las propias enfermedades. Hemos tenido una recaída que tiene que ver con la incapacidad de Europa de resolver sus problemas. Porque es verdad que la crisis tiene un origen financiero. Y es verdad que la crisis nace en Estados Unidos. Todo eso es cierto. Pero Europa no puede cerrar los ojos y decir yo no tengo nada que ver. No es verdad. Hemos tenido un problema con Grecia que ha durado año y medio. Ojalá lo hayamos resuelto. Y en ese año y medio hemos dado palos de ciego. Marchas adelante y marchas detrás. Y la gente ha desconfiado de nosotros. Y cuando la gente desconfía de Europa y del euro, dejamos de crecer. Esa es la realidad. Hay una desconfianza que tiene su origen en que no hemos sido capaces de resolver el tema griego. Lo cual da mucha vergüenza. Porque Grecia es muy pequeña en Europa. Muy pequeña. Habla muy poco en favor de nuestras reglas, de nuestras formas de trabajo. De la gobernanza económica. De la capacidad que tenemos para resolver el problema. Pero bueno, si la semana pasada lo han resuelto, bienvenido sea. Pero fijaros, los datos de este mes y del trimestre, los datos de crecimiento de Alemania y de Francia y de Italia y de Gran Bretaña, que son o que dicen que está parada la economía europea, nos obligan a hacer una reflexión más. Estamos inmersos en una política de austeridad. Sea. Hay que hacer una política de austeridad. Hay que hacerla. Pero ojo con las políticas de austeridad llevadas al extremo. Que son como las dietas de adelgazamiento. Si te pasas, te llega la anemia. Y a un anémico no le puedes seguir adelgazando. Ojo con las políticas de austeridad. Por eso vengo diciendo desde hace ya algún tiempo que Europa, Europa, tiene que replantearse sus políticas de austeridad. Que hay que hacerla, sin duda. Pero que con la austeridad, solo con la austeridad, no creamos empleo. Que junto a la austeridad hay que poner planes de inversión y planes de crecimiento para crear empleo. Y que hay que decirle al Banco Central que no podemos seguir teniendo los tipos de interés que tenemos. Que no es verdad. Que el problema de Europa no es la inflación. El problema de Europa es que hay millones de europeos sin trabajo. Ese es nuestro problema. Y eso es lo que hay que hacer. Hay que plantear a Europa un cambio en nuestra política económica. Porque los datos demuestran que Europa está parada y que así no podemos seguir. Y en tanto hacemos eso. Hay que hacer un esfuerzo. Porque lo que no podemos decirle a los españoles. Vamos a cambiar las reglas económicas. Vamos a pelear en Europa porque cambien las cosas. Vamos a hacer una economía sana y competitiva. Vamos a hacer reformas estructurales. Y dentro de uno o de dos años la economía empezará a crear empleo. Eso no lo podemos decir. Por tanto lo que hay que hacer es buscar de qué fórmulas, de qué manera podemos conseguir que se cree empleo. Aunque la economía no crezca todo lo que debería crecer para crear grandes cantidades de empleo. En otras palabras, os estoy hablando de incentivar desde el Estado, desde los poderes públicos, la creación de empleo. Y la cosa es bastante sencilla de explicar. Se trata de tener recursos para decirles a los empresarios, si creáis un empleo nuevo, yo subvenciono una parte del coste del empleo. Es así de sencillo. Es verdad que para eso hace falta tener dinero. Y hay que sacarlo de algún sitio. Y el dinero no sobra en España. Y por tanto hay que decirles a los españoles de dónde vamos a sacar el dinero para subvencionar la creación de empleo. Y el dinero lo vamos a sacar pidiéndole un esfuerzo a los que más tienen. Un esfuerzo a los que más tienen. Se llama impuesto de patrimonio o impuesto de grandes fortunas. Hay que decirles a los españoles que sí. Que sí. Que no todo el mundo lo está pasando igual en esta crisis. Es más, que muchos de los que nada tienen que ver con esta crisis lo están pasando muy mal. Porque ya me diréis qué tiene que ver con esta crisis el pobre hombre o la pobre mujer que ha perdido su empleo. ¿Qué tiene que ver el joven que no encuentra trabajo? ¿Qué tiene que ver la mujer que ha tenido que renunciar a su trabajo porque no tiene forma de mantener a sus hijos? ¿Qué tiene que ver los trabajadores que han perdido el empleo con la crisis financiera de Lehman Brothers o con los derivados financieros o con la crisis del euro? ¿Qué tienen que ver? Nada. Pues para ayudar a esa gente. Para ayudar a esa gente que lo está pasando realmente mal. Esa gente que tiene unas perspectivas muy negativas. Que está sufriendo por ellos y por sus hijos. Hace falta pedir un esfuerzo. A aquellos que no lo están pasando tan mal. A veces incluso que no han notado la crisis. Que son los que tienen grandes recursos. Y por eso hay que decirle al señor Rajoy que nosotros en eso somos distintos. También en eso. No solo en eso, pero también en eso. Que nosotros sí creemos que tiene que haber un impuesto de patrimonio. Que lo tiene que haber. Que es verdad que el que hay no funciona. Pero no por lo que él cree. No funciona porque hay mucha gente que ha encontrado fórmulas de escaparse. Y que queremos hacer un impuesto de grandes fortunas justamente para que todo el mundo que tiene un gran patrimonio colabore con aquellos que no tienen empleo. Esa es la forma de hacerlo. Eso es lo que vamos a hacer. Pedirle un esfuerzo a la gente. Eso es lo que vamos a hacer. Como lo vamos a hacer territorialmente. Vamos a pedirle un esfuerzo a las comunidades más ricas para que echen una mano a las más pobres. Por eso mi compromiso con Canarias es nítida. Porque tiene la misma lógica. Porque es verdad que Canarias tiene problemas que no tienen otras comunidades autónomas. Porque tiene más desempleo. Y cuando hay más desempleo hay que echar una mano. Y por eso hay que hacer un compromiso público. Y yo lo hago aquí, hoy, aquí con vosotros. Lo he hecho en otros sitios de Canarias. Con el desarrollo de Canarias. Con un plan estratégico que hicimos en el gobierno de Zapatero. Que tiene una enorme ventaja. Que es que marca las líneas por las que Canarias debe transcurrir de aquí al año 2020. Es un horizonte estratégico, político. Donde se habla de diversificar la economía canaria. De formar mejor a los jóvenes canarios. De las infraestructuras, de la energía. Se habla de todo lo que tiene que hablar un plan de desarrollo. Con el que yo, y aquí, públicamente me comprometo. Si los ciudadanos españoles me dan su apoyo. Un plan de apoyo para Canarias. Voy terminando ya. Voy terminando ya. Os voy a hablar de dos cosas más. Una de la igualdad. De la igualdad entre hombres y mujeres. Que a mí me preocupa mucho. Que es parte de mi pensamiento político más profundo. Que creo que es una tarea inacabada. Que llevamos decenas de años. Trabajando porque las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres. Pero que estamos muy lejos, muy lejos, muy lejos de conseguirlo. Muy lejos. Porque es cierto que estamos tratando de erradicar algo mucho más profundo que lo que puede cambiar una ley. Sencillamente que son los usos. Las costumbres, los hábitos de los pueblos durante siglos. De eso se trata. Por eso, si no lo colocamos en el discurso político una y otra vez. Si no hacemos de la igualdad una bandera política una y otra vez. Si no seguimos pedaleando, acabaremos retrocediendo. Es algo que exige un esfuerzo. Por eso, todos los mítines trato de colocar este asunto encima de la mesa. Y decir a los ciudadanos, hemos hecho leyes, las hemos hecho. Hemos cambiado el boletín oficial del Estado, lo hemos cambiado. Tenemos leyes. Ahora hace falta que la realidad sea lo mismo que dice la ley. Que no es tan sencillo. Que cambiar la ley en materia de igualdad de derechos y mujeres es fácil. Y sin embargo, cambiar la realidad es muy difícil. De eso se trata. Por eso hay que colocar objetivos en nuestro programa político. Y por eso hay que decirles a los ciudadanos que hay una contradicción que no se entiende bien. Sabéis, hemos conseguido que haya más mujeres que hombres en la universidad. Ya los hay. Hemos conseguido que haya carreras en mis tiempos. Había carreras donde no había mujeres. No había. En la ingeniería naval no la estudiaban mujeres. En la ingeniería industrial no la estudiaban mujeres. Elena Salgado, la vicepresidenta económica del gobierno, cuenta, porque es ingeniería industrial, que estaba sola en su clase. Ella, sola, rodeada de hombres. Eran carreras que estaban vedadas para las mujeres. Las mujeres cuando llegaban a la universidad estudiaban magisterio. ¿Os acordáis? Sí, esa es la historia. Y enfermería, esa es la historia. Eso ya no es así. Ya hay más mujeres que hombres en la universidad. En todas las carreras. Es más, tienen mejores notas. Y acaban las carreras antes que los hombres. Esa es la realidad. Y sin embargo, mira por dónde. Cuando van a trabajar, ganan el 30% menos que los hombres. Y cuando se trata de llegar al Consejo de Administración, ahí solo hay hombres. Cuando se trata del poder y de mandar, solo hay hombres. Queda mucho por hacer. Y nuestro compromiso... Y os diré más. Os diré más. Es un compromiso racional. No hay solo un compromiso... Para explotar otro. Ya los tengo cazados. Ya los veo volar. ¡Pum! No hay solo un compromiso con una causa justa. No es solo un problema de justicia social. Es un problema de inteligencia económica. Pero ¿por qué la sociedad española durante tanto tiempo ha rechazado la inteligencia de una parte importante de su sociedad? ¿Y por qué no utilizar a las más capacitadas para dirigir aquellas cosas que nos importan? Es un problema de inteligencia económica. De justicia social y de inteligencia económica. Por eso llevamos muchas cosas en el programa. Muchas. Para seguir con esta pelea. Que esa sí que es una pelea. Para seguir. Porque, insisto, en igualdad, si no avanzas, retrocedes. Si no avanzas, retrocedes. Y por eso, una y otra vez, hay que colocar en el discurso político los políticos, sabéis, hablamos. Y cuando hablamos, ponemos temas encima de la mesa. Y hacemos pedagogía política. Yo me esfuerzo por explicar en esta campaña electoral que queda mucho trabajo por hacer. Y que, efectivamente, queremos que las empresas tengan obligatoriamente una cuota en los consejos de administración. Que no queríamos hace cuatro años, pero hemos pasado cuatro años y no ha pasado nada. Por tanto, cuotas. Como en otros países de Europa. No pasa nada. Que se cumpla. Por eso hemos puesto en el programa un énfasis especial en la educación entre los cero y los tres años. Porque todos sabemos que la conciliación, teóricamente, es cosa de dos. ¿Verdad que sí? No, es cosa de dos. Pero en la práctica ya sabéis que no es así. Que concilian más ellas que nosotros. Que cuando el niño se pone enfermo, al médico va ella. Que cuando hay que dejar el trabajo porque hay alguien malo, se queda en casa ella. Que cuando hay que renunciar al trabajo, renuncia siempre ella. Es así. Por tanto, conciliar es cosa de dos. Pero ayudar a conciliar es una cosa que afecta fundamentalmente a unas. Por eso es tan importante la educación infantil. Para que las parejas puedan trabajar. Para que el niño, además, vaya a una escuela que es tan importante empezar la escuela pronto. Como la igualdad de oportunidades. Porque ya sabéis que si no empezamos pronto, las desigualdades empiezan a anidar pronto. Y nada es más importante para una familia que no tiene medios económicos ni educativos. Como llevar a sus hijos cuanto antes al colegio. Por eso es importante las escuelas infantiles. Igualdad. Igualdad en nuestro discurso político. En nuestra práctica política. Yo no quiero las mujeres a mi lado. Las quiero en mi sitio. En mi sitio. Eso es lo que quiero. Y de todo esto. De todo esto. Por supuesto del empleo. Por supuesto de la economía. De todo esto vamos a hablar. Con una gran confianza en nuestro país. Ningún partido es capaz de desarrollar un proyecto político de cambio si no te hay confianza en los ciudadanos. Ninguno. Y nosotros siempre hemos sido un partido que ha confiado en los españoles. Por eso les decimos una y otra vez. Que es verdad que lo estamos pasando mal. Pero que vamos a salir adelante. Que las grandes naciones lo son no porque sortean las crisis. No. Porque salen más fuertes de las crisis. Y ese es nuestro caso. Pero es verdad que les tenemos que decir también que estamos en una encrucijada. Que tenemos que decidir qué modelo queremos para salir de la crisis. Que hay modelos distintos. Que hay quien cree que la salida de la crisis se puede hacer con el lema de a quien Dios sea de San Pedro se la bendiga. Y nosotros creemos que no. Creemos que si en la crisis no nos preocupamos de los que menos tienen, probablemente la crisis acabará discriminándoles. Y se quedarán atrás. Y si se quedan atrás en una crisis como esta, igual se quedan atrás para mucho tiempo. Pues estamos hablando de exclusión social. Por eso nosotros no queremos salir a cualquier precio. Por eso decimos salida sí, empleo sí y bienestar social también, que son perfectamente compatibles. Ese es nuestro modelo. Y debajo de todo eso, hay una cosa que se llama valores. Valores. Porque es verdad que debajo de un modelo económico, debajo de un modelo de crecimiento, debajo de un modelo social, existen valores. Y nosotros tenemos unos valores desde hace más de 130 años. Empecé con Felipe, voy a dar un salto hacia atrás y voy a hablar con Pablo Iglesias. Que es mucho más atrás que Felipe. Y os voy a decir lo que he dicho estos dos días en Canarias. Si Pablo Iglesias levantara la cabeza y cogiera nuestro programa electoral, no entendería prácticamente nada. Wi-Fi, telefonía móvil, CO2, tren de alta velocidad, no entendería prácticamente nada. Sin embargo, no le costaría mucho reconocer que se trataba del programa del Partido Socialista. ¿Sabéis por qué? Porque los valores y los principios que están en ese programa son exactamente los mismos que le llevaron al Acre del Partido. Los mismos. No le costaría nada reconocerlo. Esos son los valores. Esos son los valores que imprengan nuestras políticas. Son los valores que están detrás, os lo decía al principio de esta intervención, de la educación obligatoria, de la igualdad de oportunidades, de la sanidad para todos, de las pensiones para todos, de las pensiones no contributivas, para darle pensión a aquellos que nunca pudieron cotizar, no porque no quisieran, sino porque nadie les dejó. Esos valores son los que están en juego y los que van a dirimir la salida o no de la crisis. Y tenemos que reafirmar nuestros valores y decirles a los ciudadanos que siguen siendo los mismos, que seguimos pensando que por encima del voto de los ciudadanos no hay nada, no hay nada, que no hay poder económico que pueda imponerse al poder democrático, que no hay nada por encima del voto de los ciudadanos. Tenemos que decirles que sí, que queremos en el Estado. Un Estado serio, un Estado riguroso, un Estado que sabe ahorrar, pero que sabe gastar, un Estado que sabe proteger los intereses de todos. Ese es el sentido del Estado. Tenemos que decirles que nuestro modelo de cohesión social lo vamos a defender porque creemos que es mejor para las sociedades, que una sociedad crece más, crece mejor y crea más empleo si está cohesionada que si no lo está. Eso es lo que les vamos a decir. Que finalmente lo que tienen que elegir también en este caso, como siempre, en las grandes encrucijadas, es entre el egoísmo social y la solidaridad. Y que nosotros no escondemos a nadie, estamos a favor de la solidaridad. Eso es lo que vamos a decirles. De eso vamos a ver. De eso vamos a ver. Y por eso ya termino. Y por eso termino también diciéndoles que ese es el sentido del lema. Pelea. Ya sé que hay gente que le ha dado mucha vuelta esto de la pelea, la pelea, la pelea. Pelea es lo que la gente hace para defender sus valores. Pelear. Pelear democráticamente. Eso es lo que vamos a hacer. Pelear. Ya sabéis que la única batalla que no se gana, la que seguro no se gana es la que no se da. Esa no se gana. El resto depende de las fuerzas que uno le eche. Así que, pelear. Tenéis que ir a los ciudadanos si estáis convencidos de las cosas que nos habéis escuchado esta tarde aquí. Tenéis que ir a los ciudadanos a explicarles cómo no nuestro programa, lo que vamos a hacer en educación, en sanidad, lo que vamos a hacer para crear empleo. Tenéis que ir a explicarles a los ciudadanos que vamos a salir de la crisis. Pero también tenéis que decirles que debajo de la salida hay unos valores y que los nuestros son los de siempre. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Gracias. 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 Gracias.